Ay cariño, no me trates como a un niño Me matas con tu amor, tan tierno y protector Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo Ay cariño, no me trates como a un niño Mi amor es conyugal y el tuyo es maternal Si te pido más que un beso, no me trates de travieso Ay cariño, porque tu eres tan sensual Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical Esa manera tan mía que tengo de amar y por eso Ay cariño, no me trates como a un niño Y aunque tu amas a ti, amas a ti Al menos me amas a mi Ay cariño, porque tu eres tan sensual Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical Esa manera tan mía que tengo para ti de amar Ay cariño, no me trates como a un niño Que aunque tu amas a ti, amas a ti Al menos me amas a mi Ay cariño, ay cariño Ay cariño Quédame como te quiero yo A ese cariñito ponle un poco de pasión Ay cariño Y con un cariño entero aprovecha la ocasión Quédame como te quiero yo Estoy como que si duermo, pero no me cuides tanto Ay cariño Si no me cuidaras tanto, me querrías mucho mejor Míralo cariño Yo me trates como un niño, cariño Que para el amor ya yo estoy grandecito Yo soy tuyo Añádele una caricia, atraviesa ese besito Yo me trates como un niño, cariño Sabes que tu eres lo que yo tengo en el mundo Me quiero con el amor profundo, pero